Bueno, a veces señores les tengo que confesar que hablar del tema del cobrador me resulta un poco cuesta arriba y lo digo porque los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días pues lo ponen en una situación difícil y ustedes saben que cuando uno hace un ejercicio de comunicación, trata de comentar la actualidad, trata de denunciar y tratar temas que otros callan pues es un poco difícil y más si uno se muestra frontal, abierto. Yo aquí lo he dicho y lo he dicho también en la plataforma de La Quinta Pata, bueno, yo voté por el cobrador. Yo voté por el cobrador porque yo tengo una naturaleza desde mi adolescencia que uno cambia posturas, uno puede variar ciertas cosas, uno tiene ciertas modificaciones en su forma de pensar y de hacer las cosas, pero tú no cambias. Es difícil que uno cambie. De hecho, dice el gran director Aki Kaurismaki, que para mí también es un sociólogo, que la personalidad se define a los ocho años y a partir de ahí se producen repeticiones de eso que se formó a los ocho años y como digo habrá modificaciones, habrán modificaciones, habrán ciertas cosas que tú puedes variar. Pero mi naturaleza es siempre interpelar. Yo nunca he dejado de ser así. Yo me cuestiono e interpelo todo y mi forma de votar siempre es así. Y generalmente yo soy un disidente, más cuando voto soy un disidente. Y viene el cobrador algo interesante, algunas cosas interesantes. Pero hablar de todas las cosas que a él le han ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas, pues me ha resultado un tanto difícil porque, primero, por ustedes mismos hay muchos temas de los cuales hay que tratar, ¿no? Pero definitivamente también a la gente de YouTube, de estos lares, pues les interesa, les interesa muchísimo que se hable del cobrador. Y ha sido noticia, sobre todo en las últimas 48, 72 horas. Núria Piera hizo un, le dedicó un otro, digamos, un mini reportaje, un comentario, un editorial, casi editorial, ¿no? En su programa de los sábados, muy seguido, donde habla de que el cobrador, pues, redactó un controversial comunicado, un controversial, digamos, disclaimer, hacia su figura, una claudicación prácticamente de parte de la madre de su hijo, donde decía que se arrepentía de haber hecho daño a su figura. Y supuestamente, dentro de esa petición, amenazó a la señora con publicar una serie de cosas, con hacer públicas una serie de cosas que, inclusive, podrían hacer que, inclusive, su mismo hijo atentase contra su vida. Eso lo manifestó Núria Piera en este reportaje, que luego cerró diciendo del perfil del cobrador, de que es una persona peligrosa, lo calificó de fascineroso, de mentiroso, una persona manipuladora. Bueno, esa serie de cosas que ella repitió en el primer reportaje, que decía un informe psicológico, un perfil que se le sacó de acuerdo a aquella acusación que tuvo entre los años 2008-2009 de abusar de su propio hijo cuando este era un niñito de apenas unos 6-7 años de edad. Yo, como les digo, se me hace un poco cuesta arriba hablar del tema, pero son datos que uno tiene que ir dando porque son noticias que se van generando día a día. También hizo una entrevista el señor Rafael Guerrero, se la hizo al amigo José Peguero de su canal, ¿no?, exitosísimo de YouTube, las exclusivas de José Peguero, y donde habla de que hace varios años ya le había retirado su amistad a el doctor Roque Espaillat, el cobrador, por una serie de cosas que él entiende que se aprovechó, inclusive, de su figura, de que lo timó, de que estaba acumulando unas firmas de una supuesta denuncia que se iba a hacer en la Procuraduría General de la República, y lo que era, realmente estaba buscando firmas para constituir como partido su movimiento Rescate Democrático, creo que se llama así. Entonces, él está en la picota, está en el candelero Roque Espaillat, el cobrador, por diferentes situaciones. Y siempre, desde que se dio a conocer esta noticia a finales de la campaña, en los últimos días, faltando menos de 72 horas por parte del periodista Daniel Cántara, pues eso no ha cesado, y ha tenido el cobrador que hacer media tours defendiéndose de todas estas cosas. A diferencia de Nuria Piera, que ha dicho que él tiene que le da, que le causa incluso repulsión, que su mismo padre ponga de relieve el nombre de su hijo públicamente, y bueno, y el de la madre de su hijo, y que reviva este caso, pues yo no lo veo mal, porque si es verdad que Roque Espaillat no cometió estos hechos, tiene que seguir hacia adelante, y lo he dicho. Creo que no debe de hacer lo contrario, no debe de esconderse, debe de defenderse. Y yo diría que debe ser más vehemente con eso, debe ser todavía más vehemente. Él debería todavía ser más frontal, todavía debe ser más, más, más y más frontal. Yo diría lo contrario. Lo otro es que Nuria Piera, no es que sugiere que estas acusaciones son, no es que sugiere que estas acciones de depredación sexual y abominable abuso sexual contra su propio hijo se dieron. No es que ella está convencida de que se dio. Ella está convencida de que eso se dio. Y yo no puedo decir exactamente que eso se dio, lamentablemente. No lo puedo decir, porque no hubo un proceso judicial. No hubo un juicio de fondo. Y no hubo, por parte de la Fiscalía de Santiago, un seguimiento al caso y una acción legal. ¿Qué es lo que debe proceder? Eso es lo que debe proceder, una acción legal. Si existen indicios suficientes, por más que digan que eso le va a hacer daño al niño, no se puede dejar que un depredador sexual esté en las calles. ¿Por qué le va a hacer daño al niño? Porque si se lo hace a su hijo, se lo puede hacer a otro sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, así pienso yo, ¿no? Entonces, a ver, para unos casos mantenemos presunción de inocencia y para otros, entonces, presunción de culpabilidad. ¿Cómo es el asunto, Nuria Piera? Yo creo que ahí, ahí en esa parte, hubo un tanto, creo que hay un tanto de, ¿no? De favoritismo y un tanto se te va el ejercicio profesional de periodista. Porque da por bueno y válido que hubo un abuso. Porque le dijo, depredador le dijo abusador sexual, le dijo ella así. Una cosa es lo que usted piense. Una cosa es lo que usted piense, ¿verdad? Como persona. Es un juicio de valor. Es un juicio de valor. Está bien. Pero declararlo depredador sexual de inmediato y que fue quien cometió el abuso, pero todavía yo pienso que es una, todavía pienso que que el hecho hay que probarlo. Y lo otro es que se le agotan las horas al cobrador. Yo creo que ya se le agotan las horas, se le agota el tiempo. Porque cuando te dan un golpe mediático de esa forma se hace un tanto difícil. Creo que se hace un tanto difícil. Y a menos que él no judicialice este caso todavía más, lo judicialice, pero de su propia, de su propia iniciativa. Y que su causa en los últimos, por las últimas horas, los últimos meses, inclusive años, sea demostrar que él no causó ese abuso sexual. Que él no fue artífice de ello. Pero, pero con la justicia en la mano, con la justicia, señores. No es con, no es solamente, no es sentarse aquí a hablar con nosotros. No. Es a, es a defenderse, defenderse en el estrado. Hasta que usted no haga eso. Simbólicamente, bueno, moralmente, es lo que abriría el camino del resarcimiento y de la reivindicación. Más que resarcimiento de la reivindicación, sobre todo a su imagen, pues, si seguimos con esta maraña, si usted sigue diciendo, no, que, que es que yo soy un peligro para, para ellos en el sistema. Bueno, sí, bueno, sí, yo, yo parcialmente lo he creído y en gran medida entiendo que sí, que, que se, que se le tiene algo, que puede haber una chicana y eso yo no lo he descartado nunca. Y políticamente, se le está haciendo daño. Esto yo lo sé, por supuesto. Pero ya, ya eso no basta. Ya tiene, mire, ya tiene a Yadir a Marte, hace tiempo. Rafael Guerrero, que tuvo un contacto cercano con usted, incluso usted contó algunas cosas, interioridades, muy interesantes, en una entrevista que le dimos en La Quinta Pata con Rafael Guerrero y creo que con una enfermedad de su, de la señora esposa de don Rafael. Pero, ya está Rafael Guerrero, hace tiempo, hace un tiempo que él declaró que, que están distanciados. Dije Yadira, ahí van dos. Está Ramfis Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo con, con el partido Esperanza Democrática. También, ha tenido sus inconvenientes. O sea, todo, todo, toda la persona pública que ha tenido algún tipo de tratativa con usted, o de tratativa o de, digamos, de, de, de relación, termina distanciado. Termina distanciado. Pues, entonces, es una tendencia la que, la que se va creando. Es una suerte de, no, de resultado, un resultado que siempre es el mismo. Termina alejado, peleado, el cobrador. Entonces, entonces, todavía cobra más fuerza esta petición que yo le hago de que usted tenga que defenderse abiertamente. aunque afecte a su hijo porque ya, como se dice, el golpe está dado. Tiene que hacerlo. Tiene que destruir todas estas cosas que yo le estoy diciendo y a todos estos, a todos estos rivales que se ha creado en el camino. Tiene que desmentirlos a ellos. Tiene que desmentirlos, cobrador. No puede seguir diciendo que la narrativa de que el poder, de que esto. No, no. Tiene que hacerle frente y es en la justicia. Usted tiene que actuar ahora en la justicia y limpiar su nombre desde ahí porque si no, vuelto en esta maraña y toda otra cosa, su carrera está liquidada políticamente. Donde se cae el show, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, cajita de comentarios y comparte. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 ¡Gracias!